Atención amigos de su canal El Salvador en el campo Como ya he dicho de la finca La Casona que es muy completa Pues déjenme decirles que también tiene cabras, tiene ovejas Para algunos que preguntan por los peliweyes, verdad Pues aquí está, aquí está una pequeña muestra De este también tipo de ganado que tiene Porque ganado, solo que no es vacuno, sino en este caso sería ovino Así es que, también en esto, verdad En la finca La Casona de Don Agustín Martínez Y aquí se los estamos mostrando, el video es cortito, verdad Unos dos minutitos, pero sirva para que también ustedes sepan Que él distribuye de esto En nuestro canal, muchos que nos ven y ya nos han preguntado por No solo por vacas, sino también por ovejas, cabras, peliweyes Y ya no sé qué otro término usar El asunto es que sí tiene disponible Don Agustín Así es que con el mismo procedimiento Pueden llamar a Cristian, me pueden llamar a mí Y si ya tiene el número Don Agustín Llámele directamente y pregúntele cómo está el negocio Ahí de los, de las ovejas, cabras y peliweyes Muy bien, ahí está Un pequeño video para que ustedes vean que también existe esto Y tratando de variar también el contenido Que tenemos aquí en este canal El Salvador en el Campo El Salvador en el Campo El Salvador en el Campo